Cali será el nuevo rival para la Máquina Amarilla, un encuentro donde los azucareros llegarán con pie derecho para obtener la victoria, pero el trabajo del club Aurinegro busca impedirlo porque pone todo su empeño para mantenerse en el cuadro clasificatorio. Estar bien parado porque Cali tiene buenos jugadores como Teo, el chino que anda en un buen momento, John Basque, pero igual nosotros también tenemos jugadores que podemos hacerle daño y yo creo que primero el orden y después juntos, todos preparados y las que tengamos con que tralar. El Estadio Deportivo Cali alista a toda la fanaticada para este domingo, tanto de petroleros como caleños, allí estarán alentando a su equipo a partir de las 7 y 30 de la noche. Sabemos lo importante que es para nosotros sumar en Cali, entonces creo que lo venimos trabajando bien, ya tenemos claro lo que vamos a hacer allá, sabemos que Cali es un buen local, entonces trataremos de hacer nuestro trabajo y traer los tres puntos. Sí, así es, sabemos que Cali ataca muy bien, pero nosotros también eso mismo lo hemos trabajado, hemos trabajado para defenderlo bien y también para nosotros poder atacar y hacer goles, que es lo importante, y traernos el resultado. Un juego que compromete los 22 puntos que ahora están a favor de Alianza Petrolera. Busca el equipo sumar y mantenerse en el fútbol colombiano para obtener los resultados esperados en este segundo semestre de la Liga Betplay. Ay, ¡Suscríbete!